y así es cómo estás en esta vuelta a sucre muy bien muy contento de poder estar aquí para trabajar con el equipo y podernos a disposición del técnico para encarar lo que va a ser el torneo bueno finalmente se dio el comunicado de que fueron desafectados tú y otros dos compañeros más porque se dio esa desafección de la verde bueno decisiones del propio técnico que uno también tiene que ser autocrítico para poder poder seguir trabajando de cara a lo que viene y se ha dado de esa manera en lo que es la desafección de la selección aún así esta fue ya tu segunda convocatoria a la mayor y pudiste debutar nada más y nada menos que en la ciudad de sucre yo creo que uno como jugador profesional siempre espera una convocatoria y bueno en esta oportunidad se me ha podido nada más debutar así es que muy contento por ahí con independiente se viene no sólo los torneos nacionales el primero el campeonato interseries sino también la copa libertador es un torneo muy exigente sí sí tenemos en el local la obligación de poder hacer un buen papel siendo el campeón vigente y bueno en un torneo internacional también de poder estar al lado el mensaje para toda la hinchada que te está observando en este momento no muchas gracias por el apoyo la verdad que este equipo está muy comprometido y que ojalá podamos hacer un gran torneo y estamos preparados para ir y y y y y y y y